obras de la nueva construcción del edificio horta inspira cambrils parte 28 fecha 25 de mayo del 2024 chicos y chicas vámonos a ver la siguiente actualización de las tres de esta fachada y vámonos a explicar todo esto lo que tenemos primero vámonos a ver el cartel 62 viviendas de 23 y 4 dormitorios duplex solarium bajos con jardín y terrazas cubiertas en plantas intermedidas zona ajardinada con piscina vale te lo explico ese se han puesto se han diseñado la fachada por acá lo que toca esta calle la calle chalet denbau y por acá se le habían diseñado se había puesto el diseño de la fachada pero la avenida de la llosa que va tocando por aquí lo ves acá lo que veremos esta es la la primera parte que toca la avenida de la llosa y ahora mismo estamos en la calle chalet denbau aquí bueno se le han puesto el progreso arquitectónico lo ves así le han puesto una una fachada se deberían que poner así hay de momento hay columnas y por acá han puesto las ventanas los agujeros por la parte izquierda tocando a los edificios vinculados bueno ese edificio de la avenida de la llosa número 6 dispondrá de piscina y los jardines y zonas verdes que va tocando a los edificios asociados y los edificios vinculados bueno lo que veremos aquí esos son tres edificios que ya están terminados de la llosa 12 es del año 2019 de la llosa 10 es del 2020 y de la llosa 8 es del 2021 lo ves aquí en la llosa 12 vámonos a explicar y aquí lo que veremos aquí esta es una también hay fachadas estas bueno están acabados en blanco están acabados en blanco están acabados en blanco y para eso se lo hauríen de dissenyar la façana el disseny de la façana tot això de fons es de color blanc i per això han de posar a pintar de color marron lo ves y aquí como hay mochilas esto para poder hacer medidas de superficies y todo y vámonos a ver aquí las otras obras acá lo que tenemos la siguiente las siguientes obras lo ves está poniendo a tope de las obras del edificio leister de aedas homes el edificio leister que se está poniendo las obras van a tope tienen dos grúas y el proyecto es 108 viviendas de 2 3 y 4 habitaciones equipados con dos sótanos menos uno y menos dos incluido trastero también estará equipado con piscina y aquí estas obras de la avenida de la llosa 6 de la horta inspira lo que veremos allí han puesto se debe que diseñar todo esto esto ya la habían diseñado y le han colocado los agujeros pero se debe de diseñar de color marrón poner ventanas de poner ventanas dispondrán de films protectors y aquí no se han diseñado todavía tocando a la calle chalet d'embao y aquí hay estas grúas lo que veremos aquí estas son son unas grúas lo ves y aquí hay la estación de autobuses de cambrís que van tocando a los edificios vinculados que comunican a través de aquí en la estación de autobuses bueno y aquí vámonos a ver lo que hay aquí este es un proyecto que no está acabado todavía que falta muchos meses para poder acabar las obras de este proyecto este proyecto se ha empezado el mes de septiembre lo ves ese proyecto tendrá piscina y zonas verdes como están el resto de edificios que van directamente vinculados esto por acá esto es las obras de la promoción de 62 viviendas y 87 plazas de parking incluido trastero y también seguramente que instalarán dos o tres ascensores seguramente de la marca horona con capacidad para ocho personas que van por todas las plantas serán siete paradas como el resto de edificios en cada uno de los edificios son horona con capacidad para ocho personas y con siete paradas de los edificios ocho diez y doce y aquí se instalarán dos o tres ascensores bueno ahora mismo se llevan bien vienen de la fábrica de hernani en la provincia de guipúzcoa en país vasco vale te lo explico las obras terminadas en la avenida de la losa número ocho el edificio se construyó en dos mil veintiuno hace tres años la descripción es 36 viviendas de dos y tres habitaciones y 54 plazas de parking la decoración de cabina bueno ascensores eléctricos marca horona con capacidad para ocho personas y con siete paradas la decoración de cabina es por la parte central es de color madera oscura decorada con espejo y con los paredes laterales en de color blanco con pasamanos de inoxa lateral display de siete segmentos en cabina y en exterior en planta baja solo y con flechas en embocadura el techo modelo up 19 después en la avenida de la llosa número 10 el edificio se construyó en 2020 hace cuatro años ascensores eléctricos la descripción es 26 viviendas de dos y tres habitaciones y 33 plazas de parking ascensores eléctricos marca horona con capacidad para ocho personas y con siete paradas la decoración de cabina por todos lados por todas partes son de color gris el espejo al centro y pasa mano de aluminio lateral indicador matricial en cabina y en exterior en señalización en planta baja y el resto de plantas flechas direccionales en la avenida de la llosa número 12 el edificio se construyó en 2019 hace cinco años antes de la pandemia la descripción es 38 viviendas de 23 y cuatro habitaciones y 53 plazas de parking la decoración de cabina por la parte de la botonera es de color verde pistacho y los paredes laterales en de color blanco el espejo al centro y pasa mano de aluminio lateral display de siete segmentos en cabina y en exterior en planta baja y el resto de señalización exterior son flechas direccionales de próxima partida y también el techo modelo up 19 pero me olvido decir que la llosa 10 tiene el modelo mismo modelo de techo up 19 los el techo up 19 se encuentran en la llosa 12 10 8 y también incluso forneri en la calle garbi 1 pero son de otra capacidad por acá vámonos a explicar un poquito que la planta baja estos serán ladrillos puede ser que se pondrán de color marrón y el resto de plantas por acá son de color blanco y aquí en las viviendas de planta 4 en el ático hay diseños tipos caracoles como los edificios 10 y 12 menos en la avenida de la llosa 8 de que cada vivienda en planta 4 en la planta ático son escaleras normales rectos vale y por acá son redes esto por acá serán terrazas y aquí serán ventanas no han puesto todavía los fines protectos de las ventanas bueno los las obras van muy bien y están alcanzando a tope las obras están a tope en la llosa 6 y en la este también está a tope y aquí por la llosa 6 se comunican directamente a través de estación de autobuses quien comunican por sal o por tarragon o por reos que dirige esta este edificio van comunicados un poquito de la estación de autobuses para coger como por ejemplo el autobús plana vale bueno pues eso es todo gracias por ver el vídeo